Buenas tardes, la verdad que felicidades a la escritora panameña Rosemary Tapia, que la considero mi amiga. Ha sido un éxito esta novela en el Colegio Instituto Fermín Odo. Tenemos una campaña sobre el bullying en el colegio. Le comentaba a Rosemary que el otro trimestre la van a leer mis estudiantes del año pasado. Les voy a contar esta anécdota bien rapidito. Yo no sé, no, yo creo que ya mi querido profesor Rafael Ruilova contestó la pregunta. Vivimos en una sociedad tan compleja, tan llena de problemas que nuestros estudiantes se burlan de todo. El año pasado yo tenía octavo y yo tenía un estudiante que tenía problemas económicos grandes y se le había olvidado, yo me imagino, no sé, se le cayó un cordón, no tenía el cordón del zapato. Cuando llegó yo le digo, yo echo a tu cordón, el otro cordón dice, yo no sé profesora, yo, ay Dios mío, que no lo, yo decía en mi mente, que no lo vea fultana ni sultana porque esto va a ser una locura. Oiga, lo vieron. Y empezó la burla, dice, hoy la moda es un cordón sí y un cordón no. Y yo estaba copiando en el tablero y yo dije, ya yo no puedo, a mí me queman el cabello hoy. Y yo me viré y le dije, no te creas que porque usted tiene freno, eres yeyye. La gente que tiene freno son familia de tío conejo. Y tú, no te creas, yo sé que no es de Dios, pero es que ya no aguantaba la burla y la fiesta que le hicieron al chiquillo. Y tú, no te creas que porque estás en la banda de la escuela, eres la super yeyye. Los 3 de noviembre siempre llueve. Cuidado que te ve la cáscara y se te daña la bota. Así que digo, no fue de Dios, no fue lo correcto, pero yo como docente no tolero en el salón de clase que nadie se burle de su compañero. Tengo una campaña que al contrario, hay que ayudar a ese compañerito que no tiene, que le falta algo. Así que felicidades a Rosemary. Así que felicidades a Rosemary.